En el día de Halloween, cuando estemos en la fiesta, con esas caras que tienen, no le hace falta careta. Trico 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 trico, un ladito con su cuatro y pelaje en su bicicleta, un ladito con su cuatro y pelaje en su bicicleta, y Noel tocando el piano, vendrá chocando paleta. Y no es tocando el piano que entra chocando paleta Seguro que Carmencita tocando la pandereta Seguro que Carmencita tocando la pandereta Y Rodríguez con su guitarra cantando a la manucleta Y Rodríguez con su guitarra cantando a la manucleta Clico, 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 halloween Trico rico tri Trico rico tri Trico rico tri Halloween Trico rico tri No, 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 no. Que el compadre Edu y López, que se ajuste la chaqueta, que con coraje y jurito, cantarán por allá en Pirita. Que el compadre Edu y López, que se ajuste la chaqueta, que con coraje y jurito, cantarán por allá en Pirita. Que el compadre Edu y López, que se ajuste la chaqueta, que con coraje y jurito, cantarán por allá en Pirita. Que el compadre Edu y López, que se ajuste la chaqueta, que con coraje y jurito, cantarán por allá en Pirita. Que el compadre Edu y López, que con coraje y jurito, cantarán por allá en Pirita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!